Crábenos, don David. Miren, esta trama asquerosa de paraísos fiscales, de estratagemas para evadir impuestos, para lavar dinero, para guardar los frutos de la corrupción en un sistema financiero encubierto internacional, es decir, hacerse de propiedades de la forma más oscura, pues hay, obviamente, millonarios, artistas, celebridades, politicazos, criminales de todo el mundo. Pero no podía faltar México, ¿no? México, teniendo tanto rico, no podía faltar en este tipo de cosas. Les recuerdo, por ejemplo, Infobae plantea, vamos primero con la parte internacional, ¿no? Que los Pandora Papers desnudan los negocios offshore del Radio Jordania, los actuales expresidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Ucrania y Kenia, del primer ministro de República Checa, quien por cierto tiene, imagínese usted, le encontraron una, a este cuate, al primer ministro de República Checa, un castillo en la Riviera Francesa, imagínese. También al primer ministro vitránico Tony Blair, dice Infobae, los archivos también detallan las actividades financieras del ministro extraoficial de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin, y de más de 130 multimillonarios de Rusia, India, Estados Unidos y México, entre otros. Ahora sí, va la parte chimenguenchona. Mexicanos, ¿quiénes están entre estos mexicanos? Bueno, Aristegui Noticias da a conocer que Germán Larrea compró un penthouse, ahí por donde vive don David, en el Waldorf Astoria de Chicago. ¿Usted vive por ahí, don David, ahí por el Waldorf Astoria de Chicago? Ya quisiera, no, no, para nada. No, obviamente no, es una zona, me parece que está en el Gold Shore, ¿no? De ahí de Chicago, ¿no, don David? Así es, así es. Es una zona que vive puro ricachón, ¿eh? No crea usted. Ya lo habíamos denunciado aquí en Sin Censura. Nosotros, Vicente Serrano, dio a conocer que este magnate de las minas, Germán Larrea, tenía ahí su penthouse. Nosotros lo debemos a conocer, bueno, nosotros, como Sin Censura. Vicente Serrano lo había dicho hace mucho tiempo, que ahí tenía su penthouse en el Waldorf Astoria, ¿no? Dice Aristegui Noticias que mediante los, estas estratagemas de los Pandora Papers, es que se hace de este penthouse, de este gran departamento, en el Waldorf Astoria de ahí de Chicago, por 11 millones 700 mil dólares. Dice también, dicen, por andar a conocer en Aristegui Noticias, que Fernando Chico Pardo adquirió un yate de 11 millones de dólares y María Asunción Aramburuzabala se hizo de dos jets privados y propiedades en Estados Unidos. Todo a través de sociedades offshore establecidas en paraísos financieros que prometen el anonimato y privilegios fiscales, dice Aristegui Noticias. También revelan, en ese medio de comunicación, que los negocios y fortunas ubicadas en los paraísos fiscales más secretos del planeta tienen nombre y apellido. Ya se lo había dado a conocer. María Asunción Aramburuzabala, Fernando Chico Pardo, Alberto Valleres, ya lo conoce usted perfectamente, Germán Larrea, familiares de Salinas Pliego, pero ese sí está blindado, ¿eh? Ponen a familiares de Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, a Leopoldo Espinosa Abdalá, los herederos Azcárraga, la neta del fundador de Arca Continental, Arca Continental, disculpe usted, y Olegario Vázquez Raña y su familia. Le decía, ¿no? También los dueños de los medios de comunicación, pues, pues cómo no, ¿no? Así, enfrentarán las consecuencias, yo no lo sé, yo no lo sé, la verdad es que esto es, a ver si sí es cierto. Por su parte, Regeneración da a conocer a los integrantes del PRI del PAN que están embarradísimos en esto, ¿no? Por ejemplo, dice, en Regendit, dan a conocer a nuestros amigos de Regeneración. Las personas que deseen integrar empresas offshore en paraísos fiscales que son políticamente expuestas, es decir, que tienen parentesco con algún funcionario o ocupan cargos públicos, deben recibir atención especial porque los despachos internacionales están obligados a verificar el origen de sus recursos y resguardarlos. Arturo Montiel Yañez da a conocer Regeneración, hijo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, registró un fideicomiso en las Islas Vírgenes de Estados Unidos seis días antes de que su padre concluyera su mandato, miren nomás. El hijo del PRIista firmó un contrato con Alcogal y a Stanford Trust el 8 de septiembre de 2005 para ceder la gestión de 3 millones y medio de dólares en beneficio de sus dos hijos, Arturo y Santiago Montiel Ferreira. De esta forma se creó el fideicomiso Art St. Trust. Los documentos analizados no desglosan el origen de los fondos, sin embargo, la creación del fideicomiso se realizó cuando Montiel Rojas y su familia fueron investigados por malversación, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos, aunque la Fiscalía Estatal determinó que no existían las pruebas suficientes para acusarlos. También ponen aquí a la familia Muriño. Jesús Murillo Ortega, hijo del exprocurador Jesús Murillo Cara, imagínese usted el que estaba muy cansado en el caso Ayotzinapa, creó en marzo de 2014 la sociedad Sweetland LTV en Panamá con su esposa e invirtió un millón de dólares en bienes raíces. El hijo del exfuncionario explicó que el dinero formaba parte de sus ahorros. La sociedad se registró cuando Murillo Cara aún dirigía la Procuraduría General de la República. Murillo Ortega, su hijo, le dijo a Aristegui Noticias que Sweetland LTV fue disuelta al poco tiempo de su creación porque se terminó su relación con su esposa y con su socia, su expareja. Eso lo da con esa regeneración. Ahora, los La Bastida. En 2008, el hijo del exgobernador de Sinaloa, Francisco La Bastida Ochoa, se convirtió en director y accionista mayoritario de Fuentes Piazza Corp. Así se llama esta disqueempresa, estas empresas fantasma. Una sociedad anónima creada en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir un yate según los documentos del registro de la firma. Francisco La Bastida Gómez de la Torre creó dicha empresa en 2006, mediante Trade and Trust Company, gracias a un corredor de bienes raíces, el yate de los La Bastida es un azimut, M diagonal Y, 2006, de diseño italiano bautizado como Pez Gordo. Pez Gordo él, ¿no? Francisco La Bastida, ¿no? Por ejemplo. Pero no solamente pristas y panistas, ¿no? O sea, no nos vayamos con la finta, ¿no? No, señoras y señores, hay que ser bien honestos y hay que dar la información cómo va. También Julio Scherer está entre estos, Jorge Arganís, la pareja de Barlet, pues son personajes relacionados a la Cuarta Transformación y es lo que le hemos venido diciendo a nosotros. El presidente López Obrador ha demostrado su honestidad y nosotros como periodistas, yo desde que me acuerdo, desde que yo estudiaba en la carrera, hemos investigado a López Obrador y no lo hemos encontrado, pero en un ápice de corrupción. Desafortunadamente, a su alrededor hay algunos personajes muy cuestionables, muy, muy cuestionables. Y, por ejemplo, aquí en la publicación noroeste, que no sé si es de reforma, pero en la publicación noroeste dan a conocer, pues, las andanzas de Julio Scherer y Barra. Dice, dentro de los documentos filtrados, eso lo da a conocer, de hecho, Carlos Álvarez, en noroeste, dice, dentro de los documentos filtrados se encuentran los nombres de tres mil mexicanos. Entre estos destacan Julio Scherer y Barra, es titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y Jorge Arganís Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, miren nomás, del gobierno federal. Aparecen también el senador Armando Guadiana Tijerina, el que siempre usó su sombrerito, del grupo parlamentario de Morena, y Julia Abdala Lemus, pareja desde hace más de 20 años, de Manuel Barret Díaz, titular de la Comisión Federal de Electricidad, así como Germán Larreba, no se ve aquí pone, ¿no? Mota Velasco, de Grupo México. Esta es una de estas notas en las que solamente algunos exhiben, ¿no? Y aprovechan para el golpeteo de la cuarta transformación, por eso es que aquí le presentamos a todos desde el principio, desde los artistas hasta los politicazos, los priistas, los grandes millonarios, aquí no nos andamos con cuentos, y de ahí hay más. Mientras sigan saliendo los nombres, aquí en Sin Censura sí se los compartiremos, aquí no tenemos ningún tipo de problemática de que se exhiban estos cabrones, ¿no? Que, pues, incurren una serie de estratagemas para evadir impuestos, para hacerse de sus grandes propiedades, en un hilo de, pues, de oscuridad, al margen de la ley, para lavar dinero. Aquí no nos vamos a quedar callados, ¿no? Aquí, pues, a lo mejor Carlos Álvarez compartirá algunos en su nota de noroeste, ¿no? Pero nosotros, nosotros sí, o en Aristegui noticias pondrán a otros, ¿no? Pero aquí sí, aquí van todos. Llama la atención que recientemente renunciara Julio Scherer García como, perdón, Julio Scherer Ibarra, disculpe usted, el gran Julio Scherer García es su papá, él es Ibarra, Julio Scherer Ibarra como el consejero jurídico del presidente López Obrador, ¿no? Hay que preguntarle al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que chingados, obviamente, no queremos otro caso como el de, ¿cómo se llama este artista que a las mujeres les gusta mucho, don David? El que era el secretario de Comunicaciones y Transportes, bueno, así lo confundió, Richard Gere, Denise Dresser confundió a Richard Gere con, pues, este fallecido político corrupto de la era peñista, que hasta su nombre se me olvidó, Luis Esparza, Luis Esparza, ¿no? O sea, que habrá que preguntarle a Jorge Arganis Díaz, que chingados, ¿no? Con sus Pandora Papers, ¿no? Por ejemplo. O bueno, pues, ya, a la gente que está relacionada, a los familiares de Barlet, pues, ¿qué más, no? Y él lo negará todo, nos negará las entrevistas, ¿no? Barlet, por ejemplo. Siete de la mañana con once minutos, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, ya están abiertas ambas pantallas, no se olvide, hoy la conferencia de prensa mañanera es desde la hermosa Puebla de Zaragoza, Puebla de Los Ángeles para los más católicos, Puebla de Zaragoza para los más patriotas. Desde ahí tendrá lugar, esto luego de que hubiera un portazo ayer en una, pues, en un discurso del presidente, que vamos a platicar en los momentos más. Pero sí, sigamos con los Pandora Papers.